A ver, muestrame hasta dónde puede salir. Eso, se lo voy a mostrar a los gendarmes. A ver, eso, dale, dale, dale. ¡Sal, hombre, sal! ¡Ah! ¡Date la mierda! Sí, ya, disfruta, disfruta. ¡Qué mierda! Mi amor, tranquilo. Perdón. Tranquilo. Tranquilo. Perdón, preciosa, perdón. Tranquilo, qué insoportable. ¿Qué quería ese tipo acá? No tengo idea, no tengo idea. Vino a hablar, me habló, me habló de su filosofía, me habló de su crecimiento espiritual. No tengo idea de lo que vino, pero lo que sí sé es que me vino... ¿Qué cosa? A decir que tú y él se habían estado besando.